Yo le hago un llamado a la reflexión, porque da tristeza ver a un cardenal, así como lo vimos en su momento, aquel triste momento, de un cardenal firmando el acta de un golpe de Estado, mientras a 200 metros estaban masacrando a los hijos de Cristo. Ver ahora al nuevo cardenal, diciéndole al jefe de Estado y respetando las majestades de lo que es, no el jefe de Estado, bueno, sí, eso tiene una majestad, sin tener idea de lo que está diciendo, me está pidiendo que yo cometa un delito, pues, señor cardenal. Si los cardenales cometen delito, yo trataré toda mi vida de no cometer delito, señor cardenal. Trataré de no hacerlo, de no faltar a la ley. Dele usted un saludo al cardenal y dígale que reflexione, señor Nuncio, como usted también y el Vaticano, usted tiene un delincuente protegido allá. Debería entregarlo a las autoridades, a la ley.